Hay una canción, ¿no? Nos siguen pegando abajo, y nos siguen pegando abajo, arriba, en todos lados. O sea, es una cuestión alucinante. Se sigue muriendo la gente, falta de oxígeno, falta de camas ya hospitalarias, para no hablar de camas UCI. Hay una desesperación en las familias del Perú. Y seguimos con un presidente necio que no quiere que los privados importen vacunas. No, no, no. Nos enteramos que, por quinta ocasión, la Dijemid le dice que no a la vacuna rusa, que evidentemente están suministrando en Rusia, y Rusia es un país del primerísimo mundo. Y le ha dicho, nada más y nada menos, me pongo a mi diestra, Ánguar, cinco veces la Dijemid le ha dicho que no, y por tonterías burocráticas, una barrera burocrática. Y ahí está la trampita, pues, de Sagasti. Sagasti es, pues, cómplice a la hora y a la hora de toda esta mortandad de Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra firmó un contrato el día de ayer, Beto Ortiz, en su programa de Willax, y sería aquí qué bueno que pudiéramos ver esa parte del anuncio del programa de Beto Ortiz en Willax, debe estar en el bloque uno de Beto, en donde se comprueba que sí ha habido intermediario para el contrato de Sinopharm. Sí ha habido intermediario. Entonces, echa por tierra todas las afirmaciones de que no le compren un tercero, que no se le venden intermediarios. Entonces, el hecho es que le meten cabe a la vacuna de Sino, la vacuna rusa. No la quieren. ¿Por qué? Porque si los empresarios lo traen, van a dejar mal a papá gobierno. Porque están vacunando lentísimo para que no se acaben las vacunas, las que vienen. Las que faltan, mejor dicho, que son muy pocas. Si vacunásemos a 50, 60 mil, se acabaron para el viernes. Entonces, el día de hoy viene un lotecito, chiquititito, de 25 mil vacunas de Pfizer. Esas se tendrían que acabar en dos días. Es decir, si vacunásemos a ritmo chileno, para el sábado ya no hay vacunas. Ni una. Entonces, eso no lo pueden dejar en evidencia. Y el presidente se desgañita en opacar la posibilidad de la empresa. Tenemos una presidenta de Confieb que es un holograma, es inocua, ¿no es cierto? Es un placebo la señora. Porque van, le dicen, ah, ya el presidente me ha hecho y se va. Por suerte la van a cambiar, ¿no? Pero la situación es atroz. O sea, sigue insistiendo en algo que es aplaudir en eficiencia. Se aferran al vizcarrismo. Se aferran al partido morado. Se aferran a su idealismo. Que todo el mundo tiene que ser igual hacia abajo. Que se muera la gente. Como el papá gobierno no puede, que se mueran todos sus hijos. Ya está. Y que no permitan, no solamente que los privados, que tienen perfectamente cómo importar y cómo almacenar y cómo distribuir. Hay prácticamente nada. El gobierno o el Estado peruano puede hacer mejor que los privados. Eso ya está recontra aprobado. Lo vamos a ver hoy día. Con la cantidad de donaciones, con el oxígeno, con Respira Perú, no más. Ya está claro que el ministro de Salud, Ricardo Márquez. Hasta Volcan, el que fuera la supermina del tío de Jaime Bailey, de Roberto Lesco, en Menares. Muerto el señor hace más que Violeta Bermúdez. Porque Volcan ha donado una plata espectacular para el Hospital Loaiza. Ayer aplaudía a la gente, perdón, del Hospital Loaiza. La gente Respira Perú y la gente del Hospital Cayetano Heredia. Con lágrimas en los ojos, las enfermeras aplaudían la puesta en marcha hoy de esa planta de oxígeno que ha regalado Volcan. Porque va a ser vida de inmediato para la gente. Eso no lo puede hacer el gobierno porque no lo quiere hacer. Son tan peruanos los gerentes de Volcan, los gerentes de Buenaventura, los de Cerroberto, son todos peruanos. Pero tienen gerentes y tienen jefes que dicen, hagan las cosas y se hacen. Como tenemos tal cantidad de información, veamos la nota de Combaters por Willacks al respecto de todo este tema, inclusive de la vacunación de Sagasti, que ha generado una serie de resquemores, como si no se hubiera vacunado, que no se ve la aguja. Hay aguja retráctil, les quiero decir. Lo que pasa es que está la desconfianza que la gente le tiene ya a Sagasti, que ya no lo puede ver, que dice, es mentira, él ya se vacunó, está haciendo la finta. Ese es el nivel de descrédito del gobierno de Sagasti, heredero del genocida gobierno, nada más y nada menos que de Vizcarra, de la Macetti y, por supuesto, de Vicente Ceballos y de la Molinelli y de Zamora. Fijen ustedes cuáles son los canales que le siguen dando voz a este miserable de Zamora y se van a dar cuenta quién está con el partido de gobierno. Veamos la nota. ¿Los privados traerán las vacunas rusas? Según Luis Miguel Zixia, director de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú, es casi un hecho que el gremio de transporte importará 100.000 dosis de la vacuna Sputnik para inmunizar a sus trabajadores de manera gratuita. El empresario señala que la negociación la iniciaron con un representante ruso que negocia con varios países y que luego verificaron la legitimidad de este agente con la Embajada de Rusia en el Perú. Después, en la Embajada, nos constataron de que esta persona vino a Lima y en Lima conversamos, le digo, nosotros somos seis las personas que estamos negociando esto. La negociación está en bastante, bastante avanzada, diríamos al 80%. Zixia precisa que el arribo del primer lote de vacunas dependerá del pago que hagan en estos días para que llegue a fin de marzo. Sobre el cuestionamiento del permiso que deben tener de la Dijemid, el empresario asegura que primero se arriesgarán con la compra. Ya los privados tenemos que agarrar porque sí podemos importarla, solamente falta un documento de la Dijemid que a última hora lo presionamos estando acá las vacunas. Una vez que lleguen las vacunas a la aduana de Callao, a ver quién nos dice, no, déjala que se pudran. ¿Quién va a matar las vidas ahí? Esta respuesta se da luego de que el presidente Sagasti anunciara esta mañana que el laboratorio Gamaleya no ha solicitado que se otorgue el registro sanitario para el uso de su vacuna Sputnik en el Perú. Y el problema es que hasta el momento Gamaleya no ha pedido un registro formal de su vacuna y ha dado ninguna información. Por esto, el mandatario dijo que la iniciativa de la Asociación de Transporte para traer 100.000 dosis de esta vacuna es prácticamente inviable. Es algo que simple y llanamente no encaja dentro del proceso de vacunación. Agregó que cualquier negociación privada no va a ser de gran ayuda debido a que, según el mandatario, el Estado ya tiene asegurado 48 millones. Estamos negociando por aproximadamente otras 40, 50 millones de dosis más. Lo que puede aportar el sector privado mediante la compra de vacunas no ayudaría en gran medida además de los problemas que tiene el proceso de compra de vacunas. Asimismo, dijo que el Ejecutivo está negociando directamente con el Fondo Ruso para adquirir dichas vacunas. Y les espero que no serán 100.000 dosis las que compraremos una vez que pasemos por todas las etapas. El gobierno peruano le comprará a Gamaleya si cumple con todas las condiciones cantidades muchísimo mayores que servirán para vacunar a todos los peruanos. Por otro lado, nos comunicamos con los agentes de prensa de la Embajada Rusa y nos mandaron el comunicado que emitieron el 12 de febrero en donde se indica que el Fondo de Rusia está autorizado a negociar tanto con los gobiernos como con empresas privadas. Sin embargo, agregan que cumpliendo con el orden dado por las autoridades peruanas, el Fondo de Rusia solo trabaja con los organismos autorizados por el gobierno central del país. Por lo que se entiende que si las empresas quieren importar vacunas, primero el gobierno tiene que autorizarlo. Y agregaron que hasta el momento no hay más detalles para revelar. Respecto al tema, también se pronunció la presidenta de la CONFIEF, María Isabel León, quien luego de la reunión que tuvo con el presidente Sagasti, estimó que los privados podrían empezar a adquirir vacunas recién a partir del tercer trimestre. De momento vamos a esperar que cierren esas negociaciones y sí esperamos que hacia el mes de julio, agosto, tercer trimestre del año se pueda así abrir ya esta posibilidad cuando se cierren esas negociaciones que están ya en la fase final. Mientras tanto, las vacunas siguen llegando a cuenta gotas. Hoy, el presidente informó que mañana llegan 50 mil dosis de Pfizer sin precisar cuándo llegarán los siguientes lotes. Las fechas exactas todavía estamos en negociación final con ellos. Aquí no estamos en una situación en la cual uno puede decir llega tal día a tal hora exacta. Reitero que ayer, después de la imagen que se presenta de Sagasti vacunándose, se hizo viral, ¿no? No hay aguja, no hay aguja, no hay aguja, es mentira, ya se vacunó. Eso se llama descrédito. A ver, vamos a ver en los próximos sondeos de Ipsos, yo te apoyo, pues, ya, si Sagasti tiene 20%, ya, pues, ya. La gente ahorita no lo puede ver, porque siguen con que la curva de contagios, ya bajó curva de contagios. O sea, la gente desesperada va a ir a hacer cola para comprar harina porque hay pan en las panaderías. Evidentemente que no. La situación es atroz y la gente tiene que salir a la calle y evidentemente con más gente en la calle hay más riesgo de contagio porque el tema de la movilidad social y el tema de la cercanía y el tema de la falta de mascarillas es evidente. Ahora bien, dice como gran cosa que el día de hoy llegan 50.000 dosis de Pfizer, 50.000 dosis son 25.000 vacunas al ritmo de este gobierno. En día y medio ya no hay nada. Escuchemos. además quisiera informar que fuera del millón de dosis que ya tenemos el día de mañana y voy a leerles exactamente es en el vuelo de KLM 743 a las 7 y 5 de la noche llega el primer lote de vacunas de Pfizer. 50.000 vacunas llegarán el día de mañana en la noche y todas las semanas seguiremos recibiendo puntos similares de dosis de vacuna. Es decir, ahora empieza el proceso de vacunación no solo con una sino con dos vacunas distintas y estamos en este momento con todo el equipo de logística del Ministerio de Salud en el proceso de escalar y diseñar y ampliar toda la logística necesaria para vacunar a todos los peruanos a medida que vayamos consiguiendo más y más dosis. ¿Y cuál es el floro? Y comienza otra vez con la letaría que ya hemos firmado tal contrato pero no hay fecha cierta para la entrega de nada. Si en el mundo hay un problema de distribución y de producción para con Alemania para con Italia con Estados Unidos con los grandes que compraron primero que nosotros esta letanía y esta sopa de letras donde nos dice y nos florea que ya va a venir que ya va a venir no hay nada por eso no vacunan rápido porque si las vacunas se terminan este sábado no hay nada nada más para este mes de marzo ¿cierto? que estamos en marzo ¿cierto? marzo con M con M M no ya si se terminan las vacunas ahorita el 7 no hay nada en todo el mes de marzo ¿y de ahí qué hay? vendría sería la la COVAX Facility sería vendría habría entonces ¿qué hacen? a cuenta otra y eso es una maldad porque menos mientras menos gente vacunas menos freno para el bicho más gente expuesta en los hospitales escuchemos la sopa de letras tenemos ya asegurados de aquí a fin de año 48 millones de dosis de vacunas eso ya está acordado irán viniendo poco a poco en la medida en que la capacidad productiva de los laboratorios se ponga al día con las demandas que tienen estamos en una situación muy complicada en la cual hay pocas vacunas para la enorme demanda que tenemos en todo el mundo y los laboratorios la gran mayoría de ellos están negociando directamente con los gobiernos durante esta etapa en la cual hay una escasez mundial de vacunas y es así como lo hemos venido haciendo en el Perú hemos logrado conseguir estas 48 millones de dosis ya tenemos un millón que está siendo aplicada hasta el momento también podría decirles que ya tenemos hasta el 75% de la meta del personal de salud que habíamos identificado inicialmente y que han hecho todos los países del mundo ejemplo Chile ejemplo la gente de Israel han firmado mayor cantidad de contratos o sea 3, 4 contratos 5 contratos con 5 marcas para que vayan viniendo algunos ya hasta les sobra como es el caso de Chile Canadá pero acá no en vez de acelerar el tema de la rusa Sputnik que si está homologada en Europa a diferencia de la vacuna Sinopharm que no está homologada en Europa por dar un ejemplo Sinopharm cuántos países del mundo se está poniendo Sinopharm además de China entonces en vez de facilitar los permisos le ponen traba le ponen cabe por dar un ejemplo acá se están dando los ensayos clínicos de la CoreVac que va a ser la CoreVac que es una vacuna alemana que va a ser CoreVac Bayern o CoreVac GSK entonces ya se tendría que ir firmando contratos con ellos para que apenas les den el permiso allá traigamos entonces ya aumentas uno más ¿para qué? para que haya más y más y más suministro eso no hace este gobierno entonces dice no pues la Gamaleya hay que meterle trabas y miren los pretextos que pone mire es es una noticia inesperada en primer lugar recordemos que el el único laboratorio que no vende directamente a los estados es el laboratorio ruso Gamaleya quien vende a los estados no es el laboratorio es un fondo de inversión directa del ruso que a su vez nombra agentes en diferentes partes del mundo para que ellos comercialicen la vacuna esa es la manera en que ellos operan pero en cualquier parte del mundo no solo en el Perú no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal y el problema es que hasta el momento no Gamaleya no ha pedido un registro formal de su vacuna ni ha dado ninguna información por eso hay que tener muchísimo cuidado mucho cuidado le pueden vender a uno una vacuna que no están registradas y uno termina comprando algo que no puede usar y eso es así en el Perú y en todas partes del mundo ¿no se va a poder usar entonces? veamos veamos eso es un tema que no tiene que resolver el comprador tiene que resolverlo el laboratorio que la proponía el laboratorio no en primer lugar no nombra un representante en el Perú en segundo lugar su representante no pone un pedido formal entregando toda la información que han entregado otros laboratorios y luego de eso se hace una evaluación y después de esa evaluación se ve la efectividad de la vacuna recién en ese momento podía usarse aunque la vacuna se haya importado antes de esa aprobación recién importado reintero ya tiene representante en el Perú la vacuna rusa y le meten cabe y cabe y cabe y cabe y le busca la sin razón a ver porque este señor no convoca al embajador ruso hoy va a estar el embajador ruso porque y va a hablar o con el agregado comercial o con el embajador ruso el embajador ruso ya ha dado declaraciones hasta en el expreso porque este señor no cita al embajador ruso para que le explique porque no quiere pues porque el embajador ruso está dispuesto a vender a los privados más sobre la vacuna rusa te pueden vender hasta falsas y claro tan falsas como la promesa de Vizcarra tu socio político y aprovecho esa pregunta para indicar las dificultades que se están teniendo en otros países del mundo yo les recomiendo que vean por ejemplo la advertencia que ha dado la oficina de fraude de la Unión Europea sobre la proliferación de ofertas de vacunas algunas de ellas que se está especulando con las vacunas y en otros casos son vacunas falsas esto ya ha sido advertido el 28 de febrero por la oficina de fraude de la Unión Europea para los países de Europa y sabemos también que eso está sucediendo en otras partes del mundo seamos muy precavidos el Estado peruano el gobierno de transición de emergencia tiene la obligación de defender la salud de todos los peruanos y por eso es que estamos conduciendo las negociaciones de la manera más formal y transparente posible directamente con los laboratorios y en el caso de la vacuna rusa no estamos negociando con ninguna gente el gobierno de la transparencia y en tu cacharro la señora Tete y la señora y la señora Macetti se vacunaron o no se han vacunado durante su gobierno o no enero era el presidente o no su ministro de salud y su canciller se vacunaron en su cara y resulta que lo que acaba de decir es recontra falso recontra falso por mucho que se ponga su chalequito y nos quiera florear arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir necesito más espacio necesito paz necesito más aire puro pero no son cosas que uno necesite son cosas que uno merece Condominio Montemar un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses Montemar mereces más un proyecto de centenario de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía y los astros de la Policía